Para la votación 3, 2, 1, Diego Las eliminaciones en el reality Esto es Guerra regresaron y la nueva eliminada es Macarena Vélez Momentos de tensión se vivieron en el set Ya que la eliminación estaba entre Piero Arenas y Macarena Vélez Michelle Zoyfer, Pancho Rodríguez, Hugo García y Mario Uribarren Votaron para que Macarena se quede y el resto por Piero Arenas Macarena Vélez regresó después de muchos años a los realities Sin embargo, fue eliminada por no cumplir con algunos retos del tribunal Incluso, algunos fans de La Mujer Increíble culparon a la producción de crear escenarios para hacer que un competidor sea eliminado Con lágrimas en los ojos, Macarena Vélez se despidió del programa y pidió no hablar ya que es muy sentimental Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray ¡Suscríbete!